Hola, nuevamente en un aeropuerto, esta vez vamos a estar por un largo largo rato en una nueva ciudad una ciudad que tiene mucha historia, una ciudad muy importante en el mundo que yo creo que varios de ustedes conocen, si no lo conocen sé que querrán conocer, intentaré buscar y encontrar los lugares más interesantes acerca de esta ciudad así que hoy nos vamos para nueva york y bueno ya saben backpack listo hoy no hay busito de hola mundo pasaporte chipcha listo actitud más que lista bueno llegamos al aeropuerto de new york un vuelo nocturno un poco pesado pero aquí estamos pues bien el primer lugar que visitaremos en eeuu específicamente aquí en nueva york será la popular y siempre concurrida estatua de la libertad para hacerlo tomamos un metro que nos trajo hasta la estación del ferry sur la estación de ferries que va a estar en island y de ahí tomaremos un ferry que nos va a llevar exactamente a la isla de la estatua listas las entradas una vez encontramos el puerto de nuestro ferry se debe pasar por un filtro de seguridad similar al de los aeropuertos no olvidemos pues que es uno de los monumentos más custodiados del mundo el tiempo de viaje en estas embarcaciones es entre 20 y 25 minutos hasta la isla de la estatua y se puede tomar el horario entre 8 de la mañana y 5 de la tarde el precio del ferry y las entradas es de 25 dólares incrementa 25 dólares más si quieres subirte al pedestal de la estatua y 28 más si quieres subir a la cabeza pero para hacerlo debes hacer previamente una reserva por internet que puede tener agenda de hasta seis meses después situación que debe calcularse con tiempo antes de la visita la compra de los boletos para estos barcos se puede hacer online al igual que en los kioscos ubicados en un parque llamado battery park parque en el que también están los muelles hay varias empresas que van hasta la isla de la estatua de la libertad en sus ferries la que yo escogí es una bastante popular su nombre es estatua cruces no solamente porque tiene una itinerancia mucho más efectiva sino que además porque incluye las entradas con las empresas aliadas del city pass y el una de esas personas que le gusta hacer muchas actividades al día pues es bastante funcional porque entre más actividades haga uno pues les sirve más y ahorra muchísimo más yo les dejo la descripción acá de los dos lugares city pass y new york pass para que lo vean y si están interesados en venir a nueva york pues miran si les puede ser el salir al costo si les sirve si ahorran en fin como ustedes decidan dentro de mis recomendaciones de viajero está una que puede sonar muy elemental pero es importante créanme para esta visita traigan siempre una buena sombrilla en invierno o una capa impermeable como la que tengo puesto y usen protector solar en verano la última vez que vine no atendía ese consejo y regresé más rojo que el saldo de mi cuenta en enero en este momento son las 8 30 de la mañana importante recomendación las filas para entrar a los ferries que te llegan a la estatua de la libertad pueden durar hasta cinco horas siempre siempre que madrugar al llegar a la isla si quieren pueden tener uno de estos audio guías solo que intenten no dejarlos debajo de la lluvia bueno hemos llegado aquí en medio de la lluvia a la estatua de la libertad vamos a hablar un poco sobre no sé si lo sabían pero el nombre real de la estatua no es estatua de la libertad sino libertad iluminando al mundo a mí ese dato me sorprendió bastante seguro que ustedes han oído que la estatua fue un obsequio fraternal de francia a los estados unidos pero la historia es algo más enredada august bartoli su creador soñaba con construir un enorme faro con forma de mujer que iluminará la entrada del canal de suez en egipto pero los planes no salieron adelante así que decidió probar en los estados unidos de américa aunque tampoco fue nada fácil convencer a los estadounidenses del proyecto le costó años reunir financiamiento para construir la estatua y durante mucho tiempo los neoyorquinos tampoco se mostraron entusiasmados con la labor de donar dinero para construir el pedestal la primera vez que bartolby visitó nueva york en 1871 barajó central park y prospect park como posibles hogares de la estatua de la libertad finalmente se eligió a la isla en la que hoy está porque gracias a la localización cercana al puerto la estatua sería lo primero que los inmigrantes verían al llegar al nuevo mundo dentro de algunas de las curiosidades de la estatua están por ejemplo llegó a nueva york en 214 cajas bartol di su equipo construyeron la escultura en parís a lo largo de ocho años desde el 76 hasta el 84 del siglo 19 el 4 de julio de 1884 la regalaron oficialmente a eeuu aunque fue hasta 1885 cuando la desmontaron la embalaron en 214 cajas y la mandaron en barco al otro lado del atlántico su cumpleaños es el 28 de octubre la señorita libertad llegó a nueva york en 1885 pero como todavía faltaba construir el pedestal donde se alzaría su inauguración oficial tuvo lugar solo hasta el 28 de octubre de 1886 gustave eiffel diseñó las entrañas de la estatua august bartholdi encargó el diseño del armazón del interior de la estatua al ingeniero gustave eiffel el mismo tipo que unos años después construiría la torre eiffel en parís la antorcha no se abre al público desde 1916 el 30 de julio de 1916 durante la primera guerra mundial los alemanes atacaron una isla próxima a liberty island donde los aliados guardaban la munción la explosión hizo que algunos fragmentos salieran despedidos por toda la bahía e impactarán contra la libertad iluminando al mundo dañando fuertemente la antorcha desde entonces la antorcha está cerrada al público y lo máximo que se puede hacer es subir a la corona como les comenté antes o ver online y en tiempo real una cámara que hay en la parte más alta de la estatua les dejo el link en la descripción está lloviendo mucho está lloviendo mucho y vamos con la pregunta que dio origen a este vídeo la estatua de la libertad no es verde pues no el color verdoso que vemos actualmente se debe a la oxidación de la pátina de cobre que recubre la estatua provocada por el mar pero en realidad es color pardo rojizo o cobrizo como quieran llamarlo como último dato les cuento que 1906 el congreso estadounidense propuso destinar miles de dólares a repintarla para que reluciera como el primer día la oposición popular fue tan fuerte que al final no se pintó y la antorcha que ven hoy en día que sustituyó a la original de 1986 brilla porque está recubierta por oro puro y bien les pido a ustedes donde está bien la lista de la lista de la lista del canal que también está en septiembre de 1 a 3 ya saben si les gustó Like si no les gustó No Like y si les gustó mucho ninguno suscríbanse y siganme en las redes sociales en Facebook, en Youtube, en Instagram y en Twitter Chao nos vemos y ahora nos vemos en siguiente vídeo o no voy a actualizar con el GoCou ¡Suscríbete!